hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 450 y con este título del podcast de telegram lo vuelvo a hacer probablemente ahora mismo te estés preguntando que vuelva a hacer el que ya estamos con tus incógnitas y tus cosas secretas lorenzo no me aclaro contigo bueno pues simplemente telegram ha vuelto a sorprenderme ha vuelto a sorprenderme de nuevo y ha vuelto a sorprenderme de nuevo con toda esa cantidad con esta marabunta de novedades apabullantes que ha traído en las últimas versiones una cantidad de novedades tan apabullantes como que prácticamente hay que aprender de nuevo a utilizar telegram lo cierto es que yo cada vez utilizo menos whatsapp pero cada vez utilizo menos whatsapp que prácticamente hay días o incluso semanas que ni siquiera lo miro lo cual me llama muchísimo la atención pero bueno la cuestión es que telegram ha conseguido sobrepasar a whatsapp hace ya muchas versiones pero con estas últimas ha dejado de convertirse simplemente en un servicio de mensajería en algo mucho más allá yo creo que para mí ha conquistado pues prácticamente todas las plataformas en las que puede trabajar permitiéndonos hacer muchas más cosas de las que simplemente hacemos habitualmente de las que simplemente utilizamos con un servicio de mensajería es decir para mandar mensajes y es que efectivamente lo que ha sucedido es que su rival aunque cierto es que whatsapp en el número de usuarios está muy por delante de telegram pero en cuanto al número de características está muy por detrás y ha conseguido como te decía que telegram haya convertido o se haya convertido en una plataforma que va más allá de la mensajería y ha dejado a esto de la mensajería solo a whatsapp es decir whatsapp está bien para mandarte un mensajito pero creo que para todos los demás telegram está muy por delante y como te digo es que las últimas versiones de telegram ha metido una cantidad de novedades y características súper interesantes que pues digo voy a dedicarle un episodio del podcast para repasar un poco esas características y no solamente para repasar esas características sino para contarte qué implicaciones tiene en el caso de que tú también tengas implementado un bot de telegram como es mi caso no son muchas cosas las nuevas que tienes que incorporar pero algunas de ellas sí que son importantes para que no te sucedan cosas como las que me están sucediendo a mí últimamente y voy directo al turrón y para empezar y precisamente ahora que estamos en estas fechas tan señaladas que por cierto quiero felicitarte las navidades y quiero felicitarte y quiero como te digo bueno lo del principio de año lo dejo para el final del podcast no me quiero despistar como te digo voy al turrón sobre lo primero que te quería comentar era sobre telegram premium y es que hay algo que desde los inicios de telegram pues me tiene básicamente comida la moral y es con qué dinero se sufraga telegram es así telegram tiene unos gastos brutales porque todos estos servidores toda esa cantidad de mensajes todo todo eso se tiene que sufragar desde algún lado dicen las malas lenguas que pavel duroff es la persona que está detrás de todo esto pero bueno y por supuesto los fondos de inversión etcétera etcétera pero claro todo esto tiene un límite alguien en un momento determinado le tiene que sacar rentabilidad si no esto se va al garete y llegados a este punto y con todas las novedades y actualizaciones que han incorporado en las últimas versiones y bueno prácticamente desde el principio sería una lástima que perdiéramos una herramienta como la que tenemos actualmente entre nuestras manos con lo cual considero que es muy importante que cada vez haya más novedades en lo que se refiere a la parte del como te digo del retorno de la inversión exactamente tiene que haber un retorno de la inversión y esto tiene que producirse cuanto antes si no queremos de que esta herramienta desaparezca o bueno o simplemente no la veamos nunca más la cuestión es que cuando surgió todo esto de telegram premium pues me alegre me alegre porque vi que al fin había una posibilidad de retorno de la inversión pero claro no lo termino de ver no termino de ver porque me parece que lo que se está ofreciendo prácticamente con la versión gratuita pues no lo necesitas creo que es necesario darle una vueltecilla de más así por ejemplo con en toda la parte de la versión premium de telegram pues tienes acceso a muchas novedades a muchas posibilidades como puede ser por ejemplo la transcripción automática como puede ser las la duplicación de las capacidades que tienes tú al en su uso la mejora en la cantidad de emojis o de reacciones que puedes tener todo eso está muy bien pero yo aquí quería darle un puntito y es que sería mucho más interesante porque claro tú pagar cuatro euros al mes o cinco euros al mes no recuerdo exactamente cuánto era por el simple hecho de tener unos emojis más pues no tiene mucho sentido sin embargo pagar un euro al mes por un paquete de emojis eso sí que tiene más sentido a lo mejor un euro no pero 0,50 o 0,20 no lo sé un euro es fácil porque al final darle al botón e ingresar un euro no va mucho más allá y esto de la personalización siempre es algo que nos llama la atención a todo el mundo es algo con lo que fácilmente nos vemos embarcados con lo cual en el momento que tienes la posibilidad de comprar un pack de iconos o de un pack de reacciones porque simplemente te llama la atención porque se adapta mejor a tu forma de ser a tu personalidad pues le das al botón y lo compras y ya tienes hecha la inversión así que al final del mes sin darte cuenta tendrías que o al final del año que te has gastado más dinero en comprar packs de emojis que simplemente en la versión premium yo creo que es algo que debería de tener en cuenta tanto para los packs de emojis como para los packs de reacciones y te lo digo porque simplemente la idea de perder hasta en este momento telegram podría ser un duro golpe esto sobre la parte de telegram premium pero yo creo que lo que realmente ha impactado a todo el mundo ha sido el tema de los temas valga la redundancia vaya los chats dentro de un grupo la posibilidad de crear canales temáticos o de chats temáticos dentro de un mismo grupo esto es algo que creo que todo el mundo estaba reclamando y creo que todo el mundo estaba reclamando porque al final cuando estamos hablando de grupos relativamente grandes cuando estamos hablando de grupos de pues quinientas o de mil personas y esas quinientas o mil personas se ponen a hablar al final se convierte esto en un caos sobre todo cuando se entrecruzan dos conversaciones y sobre todo y aún más si estas dos conversaciones tratan o versan sobre temas completamente distintos es decir cuando una persona o un grupo de personas están hablando por ejemplo como sucedería en el grupo de atareado con linux de docker y otras están hablando de bash por decirte dos casos concretos estas dos conversaciones se cruzarían entre sí mezclando y quedaría pues bueno lo que hemos estado viendo hasta ahora esto actualmente está solucionado en otros servicios de mensajería como puede ser slack como puede ser matermos como puede ser rocket chat por citarte algunos en estos servicios de mensajería lo que hay es dentro de un mismo grupo distintos canales distintos canales temáticos donde cada uno puede hablar de esos canales temáticos están dedicados pues precisamente eso algún tema concreto por ejemplo de lo que estaba comentando te yo ahora mismo puede haber un grupo o un canal dedicado a bash otro canal dedicado a docker de forma que tú te meterías en ese canal y hablarías del tema que a ti te interesa por ejemplo en el caso de el grupo de telegram de atareado con linux pues son tantos temas que tocamos como puede ser los tailing window manager como pueden ser las distribuciones como pueden ser docker como puede ser las las el como puede ser ras python en fin tocamos tantos temas que es muy interesante tener esto diferenciado por canales no solamente por esto sino porque a lo mejor a ti solamente te interesan los tailing window manager eres un aficionado eres un amante enferborizado de los tailing window manager pero el resto de temas que tratamos pues no te interesan en absoluto fantástico con esto de los temas ya lo tienes resuelto ya lo tendrías perfectamente resuelto te puedes unir al grupo de atareado con linux y simplemente registrar o estar atento a aquello que sucede en este canal tan sencillo como esto pero es que además tiene una otra característica fundamental y es que claro si tú te unes a un grupo pero cualquier mensaje que se produzca en el grupo tú tienes una notificación pues tienes un pequeño problema porque si a ti las otras canales del grupo los otros temas no te interesan en absoluto estarías siendo bombardeado constantemente por notificaciones que bueno como aquel sin embargo esto también lo han resuelto perfecto porque las notificaciones son particulares para cada uno de los temas para cada uno de los chats es decir y citando exactamente lo que dice en la web de telegram los temas funcionan como chats independientes dentro de un grupo pero tienen la ventaja de tener un su propia multimedia es decir puedes personalizar las reacciones y los emojis para cada uno de los chats y los ajustes de notificaciones así para un mismo grupo puedes tener desactivadas las notificaciones de todos los temas excepto de el tema ese precisamente que te interesa y llegados a este punto pues te tengo que decir que me toca currar me toca currar las cosas son como son y es que como sabes o como te he contado en algún que otro episodio del podcast tengo implementados varios bots de telegram varios bots que hacen diferentes operaciones algunas operaciones son simplemente administrativas y otras son para mejorar la interactividad con el grupo por ejemplo esto que estuve dándote la palicia a principio de esta temporada sobre el tema de básicamente tener feedback tuyo para que tú me pudieras dar feedback pues a través de cualquier medio a través de twitter a través de matermos bueno de matermos no porque tú no estás en la en la esta de matermos a través de ahora no me va a salir de mastodon que era precisamente lo que estaba buscando a través de mastodon o incluso por supuesto a través de twitter digo de telegram a través de telegram lo que hice fue habilitar determinados determinadas etiquetas determinados tags que al citar ese tag lo que permite es añadir o registrar ese tag y todo el contenido de ese tag de manera por ejemplo si quieres comentar algo simplemente pones almohadilla comentario y esto quedaría registrado qué es lo que sucede pues que el otro día estábamos conversando dentro del grupo de la tarea con linux y surgió el tema alguien hizo precisamente un comentario una idea una sugerencia con una etiqueta qué es lo que sucedió pues que el bot en lugar de responderle exactamente en el mismo tema en el que nos encontrábamos en el mismo sub canal por llamarlo de alguna manera en el que nos encontrábamos le respondió en otro canal básicamente en el o en el tema principal o en el tema general y es que claro no tengo implementada esta novedad en los bots que he implementado o que desarrollado hasta el momento así que me toca hacer un poquito de trabajo tengo que arreglarlo esto mismo sucede con el bot anti spam como bien sabes también tengo desarrollado otro bot que es un bot anti spam que lo que hace es que nada más entrar en el grupo lo que te pregunta es para que decidas o indiques dónde está el pingüino básicamente se trata de evitar que entren chat bots que no van a interactuar con esto qué es lo que sucede pues que esa pregunta va a salir en uno de los temas pero puede ser que tú estés en otro tema incluso que tenga ya notifica cómo se llama silenciadas las notificaciones aunque esto sería algo loco pero bueno y que la el mensaje te saliera en otro con lo cual te expulsaría esto tengo que solucionarlo evidentemente ya te puedes hacer una idea porque con la paliza que te estoy dando últimamente con rast pues ya sabes lo que va a suceder que voy a implementar o voy a reimplementar o voy a actualizar este bot para que funcione directamente con rast y además voy a añadir algunas características con las que ya hablé en su momento con rapejim como es la posibilidad de definir varios grupos es decir que una persona que una misma persona que haya podido ser expulsada de un grupo pueda estar en otro grupo porque tal y como está implementado actualmente el bot si se expulsa de un grupo no va a poder estar en ningún otro grupo y esto es un pequeño problema y luego también estoy dándole vueltas a la opción de integrar todos los bots o por lo menos los bots que tengo actualmente en uno solo o por lo menos hacerlo de una manera que sea relativamente fácil integrarlos es decir o bien integrarlos como complementos o alguna cosa así no sé exactamente cómo lo tengo que hacer pero en ello estoy dándole vueltas a la cabeza lo siguiente que te quería hablar del tema de telegram es telegram bot api server y es que viendo revisando un poco la documentación de qué cosas tengo que hacer para actualizar el bot para que sea compatible con esta nueva versión he estado releyendo de nuevo todo lo que se refiere al telegram bot api server y es que hasta la fecha todos los bots que he implementado corren directamente o están registrados directamente sobre la el propio servidor de telegram sin embargo telegram te da la posibilidad de que tú levantes tu propio servidor de bot o tu propio telegram api bot api server es decir un telegram o sea perdón un servidor que se relacione con el bot con tu bot pero a través de tu propio servicio esto tiene algunas prestaciones que son que son relativamente no que son muy interesantes y que yo en otro momento ya las hubiera exprimido al máximo pero actualmente tampoco le tengo como te digo tampoco tengo tanta necesidad al menos de momento pero sí que te las quiero comentar porque a lo mejor es algo que a ti sí que te interesa como son por ejemplo la posibilidad de descargar archivos sin límite y es que esto es algo que puedes vaya que te puede venir fantástico si lo que quieres es descargar todo lo que hay en un canal con un servidor propio lo podrías hacer perfectamente de la misma manera puedes subir archivos hasta 2 gigas que en el caso actual de de un bot normal solamente puede subir hasta 50 megas creo recordar no me acuerdo exactamente cuáles eran las cantidades pero sí que estaban muy limitadas y que de esta manera te las saltarías completamente y luego algunas otras características que yo no le veo tanta ventaja incluso le veo más inconveniente que otra cosa es la posibilidad de utilizar una ip local la posibilidad de utilizar un protocolo seguro y la posibilidad de aumentar el número de webhooks o de conexiones máximas a un webhook hasta 100.000 claro todo esto dependiendo de lo que tú quieras implementar pues es fantástico es una barbaridad pero yo ahora actualmente no lo veo no lo termino de ver no lo termino de ver y es una lástima porque claro por ejemplo si estás con un equipo de trabajo un equipo de trabajo donde tienes que compartir archivos determinados o donde quieres descargar de un sitio y subirlo a otros sitios en concreto subirlo a ese grupo si son archivos relativamente pesados con esta solución con el telegram bot api server lo podrías hacer y podrías descargar directamente por ejemplo si lo que estás haciendo es subir vídeos a youtube una vez subidos que es lo que normalmente hago yo una vez subido luego lo distribuyo a otras plataformas pues de esta manera lo podría también meter directamente a telegram podría subir directamente el el vídeo a telegram para que lo pudieras consumir desde allí y esto podría ser otra posibilidad o incluso los audios actualmente no estoy subiendo los audios precisamente por esta limitación creo que la mayoría de los audios sí que lo podría subir pero claro siempre me queda la duda así con esta solución lo podría subir siempre ya veremos ya veremos en qué queda esto porque como te digo me parece muy interesante me parece una opción relativamente fácil sobre todo porque ya he encontrado una contenedor docker con el que hacerlo y con lo cual sería muy sencillo pero bueno pues todavía no le he visto la necesidad imperiosa de implementarlo lo siguiente que te quería hablar y es otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es el tema del anti spam agresivo y es que como te digo uno de los grandes problemas con el que nos venimos enfrentando desde el principio de telegram ha sido con el spam el spam ha sido bastante masivo sobre todo cuando el tema de las criptomonedas empezó a cobrar auge la propaganda de criptomonedas y de cualquier otra cosa que te pudieras imaginar estaba a la orden del día esto fue precisamente lo que me llevó a implementar el bot de telegram el bot anti spam para evitar o para luchar contra aquella entrada de usuarios de forma indiscriminada pero nada así de alguna manera alguno estaba allí residente fíjate también y esto te quiero mencionar para que lo veas lo que comenta claramente telegram en su blog dice los enormes chats de telegram a veces dependen de bots anti spam hechos por terceros para ayudar a los administradores a mantenerlos limpios dichos bots opcionales pueden ser eficientes porque no están restringidos por el compromiso de telegram con la privacidad de los usuarios y pueden permitirse ser más proactivos que nuestros sistemas anti spam integrados esto es un poco lo que yo te comentaba anteriormente o lo que yo he comentado en muchas ocasiones uno de los grandes problemas de los bots es que son capaces de leer todas las conversaciones que se están produciendo dentro de un grupo y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando añades un bot cuando añades un bot de terceros a tu grupo es muy probable que esté leyendo todas esas conversaciones con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que añadimos dónde lo añadimos y por qué lo añadimos y esto precisamente es lo que hace que por ejemplo en el caso de telegram no sea capaz o no pueda hacerlo de una manera clara sin embargo en la última versión de telegram y para aquellos grupos de más de 200 miembros han incluido una opción que me parece súper interesante que es la opción de activar el modo agresivo anti spam esto es brutal yo no lo tengo implementado todavía pero si esto funciona puede ser una pasada la forma de esquivar a todos estos spammers absolutos yo no lo tengo activado por lo que comentaba anteriormente porque el grupo actualmente de telegram con linux somos unos 550 personas más o menos y hasta el momento simplemente con el bot de telegram que tengo implementado pues es más que suficiente no se cuelan excesivamente o por lo menos vaya a lo mejor se cuela alguno al cabo del mes por decirte pero en general hay muy poco spam dentro del grupo con lo cual no he tenido necesidad y una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido al leer acerca del spam agresivo que puede dar falsos positivos lo cual es totalmente lógico evidentemente y claro esto lleva a que el administrador del grupo tenga la necesidad de denunciar estos falsos positivos para que los desarrolladores de telegram puedan trabajar con él pero bueno para aquellos que no tenéis un bot anti spam como el que tenemos en el grupo de atareado con linux o para cualquier otro caso siempre puedes probar esto del anti spam agresivo a ver cómo funciona a ver si es lo que tú estabas buscando y bueno te permite resolver ese problema con el que nos venimos enfrentando desde hace tiempo otra característica de las dos últimas características que más me han llamado la atención son los códigos QR y es que una de las cuestiones sobre las que yo siempre vengo abogando desde hace muchísimo tiempo es la posibilidad del uso de los códigos QR para cualquier cosa y entre ellos para el intercambio de información entre dos personas y en concreto para el tema de los códigos QR para por ejemplo pasar tu cuenta de telegram a otra persona simplemente le muestras tu código QR y él lo escanea y ya tiene tu cuenta de telegram tú me dirás hombre con simplemente buscar el teléfono con simplemente buscar el nombre ya lo tienes resuelto no hace falta esto del código QR no hace falta relativamente porque tú tienes la opción de no tener un usuario y si no tienes un usuario pues ahora ya solamente está restringido al número de teléfono es decir le tienes que pasar tu número de teléfono a otra persona para que pueda acceder pero en mi caso por ejemplo yo mi número de teléfono lo tengo oculto para que cualquier persona no me pueda acceder a través de mi número de teléfono o incluso al revés aquellos que tienen mi número de teléfono no sepan acerca de mi cuenta de telegram así que si yo tengo en mi caso no pero si no tuviera activado el nombre y tuviera oculto el teléfono cómo puedo pasarle a otra persona mi teléfono mi contacto de telegram mejor dicho sin pasarle mi teléfono y sin pasarle un nombre que no tengo cómo lo hago cómo puedo hacerlo pues para esto lo que han desarrollado son QR temporales es decir al fin y al cabo un enlace que está vigente durante un tiempo determinado tú se lo pasas a otra persona y esa persona te puede contactar directamente a través de telegram sin tener ni tu nombre o sea ni tu nombre de usuario porque tú no tienes nombre de usuario ni tu número de teléfono es completamente privado el día que quieras dejar de compartir con esa persona lo bloqueas o haces lo que te dé la gana y se acabó ya si te he visto no me acuerdo por decirlo de alguna manera me parece una solución brillante de nuevo y lo último que casi me rompe la cabeza bueno casi me rompe la cabeza no porque ya tenía una idea es sobre el almacenamiento evidentemente con la cantidad de información sobre todo los que somos usuarios habituales de telegram pues al final esto hace que la caché que utiliza telegram cada vez vaya creciendo vaya creciendo vaya creciendo y vaya creciendo tanto como que en mi móvil actualmente ocupa unos 15 gigas esto para que te hagas una idea como tengo más o menos la mitad de mi móvil completamente vacía de almacenamiento creo que me queda bueno la mitad no pero digamos me queda como un 40% pues no estaba nada preocupado pero al verlo casi me quedo roto yo digo ¿cómo puede ser esto posible? bueno pues puedes revisar cuál es la ocupación de almacenamiento de telegram accediendo a través de la configuración de tu equipo datos de almacenamiento y uso del almacenamiento y allí tienes algunas características que son súper interesantes algunas características como es un gráfico donde te muestra la parte del almacenamiento ocupado por telegram y la parte de almacenamiento ocupado no solamente por telegram sino la de que ocupan otras otras aplicaciones de forma que puedes tener una idea aproximada de cuánto ocupa telegram sobre el resto de aplicaciones y cuánto te queda libre con esto más o menos tendrías una buena idea luego aparte de esto te permite configurar cuánto tiempo quieres tener los archivos multimedia almacenados en tu equipo puedes elegir entre tres días una semana un mes o de forma ilimitada yo actualmente lo tengo configurado a un mes de forma que si en un mes no he vuelto a mirar un determinado archivo pues directamente lo borra creo que lo voy a bajar a una semana porque después de una semana prácticamente no vuelves a recurrir a un mensaje o a un archivo y si lo recurres simplemente te lo vuelve a descargar pero para qué lo quieres tener ahí almacenado realmente no tiene mucho sentido otra de las opciones que también es muy interesante es la posibilidad de borrar tanto la memoria caché como la base de datos bien una opción pero de esto borrarías toda la memoria caché pero también tienes la posibilidad y esto es algo que han incorporado recientemente la posibilidad de borrar la caché por cada uno de los grupos o de los chats en los que estás metido tú puedes seleccionar y decir que de un determinado grupo o determinado chat borre todos los mensajes que se encuentran en él con lo cual vas liberando exactamente de lo que a ti te interesa a lo mejor tú tienes por ejemplo un grupo o un grupo personal por ejemplo o un como lo quieras donde te vas mandando mensajes mensajes o incluso te mandas archivos que te resultan interesantes a lo mejor has visto un vídeo que te ha resultado muy interesante te lo has mandado ahí te lo has reenviado ahí ¿qué es lo que sucede? pues lo que viene a suceder es que si borras todo el caché que tiene Telegram pues eso lo vas a perder sin embargo de esta manera lo tendrías ahí lo tendrías ahí siempre que tú quieras así que me parece una idea fantástico y esto es un poco lo que quería contarte así que como conclusión ya has visto has podido ver un poco todo lo que conlleva un poco esto de Telegram Premium y lo que tenemos que hacer para poder mantener nuestro sistema o nuestro servicio de mensajería preferido en marcha te he hablado sobre los temas y aquellas cosas que tienes que actualizar actualmente valga la redundancia sobre todo si tienes un bot es decir tienes que habilitar la parte correspondiente al message id esto lo dejo en las notas del podcast para que sepas exactamente lo que hay que modificar y luego la posibilidad de utilizar el Telegram Bot App y Server en lugar de el servidor habitual de Telegram para poder tener más repercusión o para tener unas mejores prestaciones para tus bots te he hablado sobre el tema del anti-spam anti-bot no anti-spam agresivo los códigos QR y todo esto que te he comentado últimamente sobre el almacenamiento en fin que como te decía al principio del podcast estoy gratamente sorprendido estoy vaya que de nuevo tengo que decir aquello de que Telegram lo ha vuelto a hacer Telegram ha vuelto a superarse a sí mismo y ha dejado a sus rivales o ha dejado a su competencia básicamente a la altura del betún que Telegram o mejor dicho que todo el mundo no está en Telegram simplemente es porque es ese gran desconocido pero vaya actualmente creo que está ganándose el terreno a pulso por ejemplo soy consciente de que en muchos eventos se utiliza Telegram sobre todo la parte de los canales de Telegram porque la mensajería es en una única dirección con lo cual es fantástico para esto y yo creo que está ganando por ahí muchos adeptos que luego vuelven otra vez a WhatsApp por las razones que sean pero poco a poco está ganando y lo está ganando a pulso no lo está ganando por que WhatsApp haya dejado bueno que realmente ha dejado de innovar sino que está innovando Telegram por sí mismo sin necesidad de hacer de menos al resto de competidores en fin que me lío me emociono y no puede ser esto es lo que quería contarte esto es sobre lo que te quería hablar sobre Telegram y todas las opciones y posibilidades que te ofrece y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que hayas sacado suficientes ideas para aprovecharlas al máximo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Telegram mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós